¿Qué tal? Bienvenidos, queridos amigos. Estoy súper emocionada. Tengo una pareja lindísima conmigo, Nayil y William. Ellos son de Venezuela, viven en Chile y muy pronto van a estar aquí en Canadá. Ellos aplicaron al programa en el que aplican la mayoría de nuestros clientes, que es el uno viene a estudiar, el otro viene a trabajar. Están prácticamente aprobados sus permisos de estudios y de trabajo. Vienen aproximadamente en marzo, abril a Winnipeg, a Manitoba, a estudiar con Red River College. Y pues bueno, aquí empezamos la primera parte de la historia de éxito de Nayil y William. Veamos qué nos cuentan. Hablábamos tras bastidores de un montón de cosas que yo sí les voy a contar en público. Así que, qué bueno. Chicos, ¿cómo están? Gracias por la entrevista. ¿Cómo les va? ¿Cuáles son los sentimientos de que están prontos a llegar a Canadá? Sin duda alguna, es el nerviosismo, porque lógicamente es un nuevo proceso de migración. Como estábamos hablando antes, de verdad, la preparación de haber venido acá a Chile, ya tenemos seis años acá, y esa preparación nos ayudó bastante para lo que significa volver a irnos por allá. Nerviosos, porque empezar de cero siempre, siempre va a generar esa incertidumbre. Si es la mejor decisión, si no es la mejor decisión, pero estamos seguros que fue una buena decisión haberlo hecho. Yo siento que cuando uno tiene experiencia, no parte desde cero. Ya tenemos una experiencia acá. Claro, claro. La migración de ustedes de Venezuela a Chile, y ya hace seis años, claro, pero esas cosas te enseñan a ser desprendido de alguna manera. Mira que algunas personas pensarían, ¡ay, qué arriesgados! O sea, ya vivieron un proceso de migración, ya se establecieron en un país, y ahora se van a desacomodar otra vez y empezar nuevamente en otro. Pero, ¿cuál es la motivación? Chile, de todas maneras, es un país muy chévere, un país, uno de los mejores de Latinoamérica. ¿Qué les movió? ¿Cómo así? Realmente la decisión la tomamos 2019. Bueno, ya yo tenía, como dicen, la inquietud, mediados de 2019. Veíamos Canadá, etcétera, pero por supuesto lo que detonó todo fue el estallido social que hubo acá en Chile en octubre de 2019. Y después de eso, al final tomamos una decisión de, mira, tenemos que buscar otro horizonte. Por múltiples razones. O sea, y eso fue uno, fue un tema social, el tema de Latinoamérica que es cíclico, lamentablemente. Tenemos quizás los mejores climas, la mejor gente, pero este tema político social es cíclico. Haber países que le van muy bien durante 20 años y van a estar 30 años en un ciclo de mala racha. Y va a pasar en todos los países, pero eso junto con el tema, quizás, quizás de seguridad que hemos visto en Chile, que se ha incrementado muchísimo la inseguridad, nos motiva a buscar, nos motivó a buscar otro, otro horizonte. Pero sin duda alguna, muy agradecidos con Chile, con todo lo que hemos logrado. Claro, por supuesto. Si no hubiésemos generado la plataforma de este país, todo lo que aprendimos, no tuviésemos las herramientas para podernos ir hoy en día a Canadá. Así que agradecido 100% con este país. Qué hermoso, qué chévere, qué chévere. Yo sé que mis amigos venezolanos, porque tengo venezolanos, muchos venezolanos tengo en mi equipo de trabajo, incluso en mi equipo de trabajo aquí en Canadá, trabajo con venezolanos, les quiero un montón, son extremadamente trabajadores, trabajadoras, pero sé que la pasan duro en Ecuador, por ejemplo, la pasan duro, discriminación, racismo, xenofobia. Y bueno, esa es una de las cosas chéveres que tiene Canadá, que yo hablaba el otro día en uno de mis videos, porque a veces tienes gente que tiene la, ay Dios mío, la sangre fría de criticar que me atendió una venezolana, un venezolano, un colombiano, y nos lo dicen. Entonces yo digo, imagínate y esas personas cómo están o cómo pretenden venir y ser inmigrantes aquí en Canadá. Entonces, sé que es tenaz, el otro día hacíamos una carta de un caso de venezolanos también, y parte del texto que poníamos era el orgullo y la emoción que teníamos de representar el caso de gente venezolana que a pesar de la crisis que ha tenido su país por tantos años, han logrado sortear los problemas y seguir adelante como ustedes, que han ahorrado, llegaron a Chile y lograron ser aceptados por Canadá. Entonces, claro, vienen armados hasta los dientes, o sea, ya el frío que les espera es un detalle. Los venezolanos somos los nuevos chinos de Latinoamérica. Estamos en todos lados, de verdad, estamos, y eso también, en algún momento tendrá una venta. En algún momento tendrá una venta. Totalmente. Totalmente. Pero lo que van a sentir acá en Canadá es totalmente diferente a lo que sienten los otros países de Latinoamérica. Acá vemos tantos inmigrantes, tantos, o sea, que no te sientes raro ni ajeno, o sea, eres parte de esto. Canadá es un país construido por el aporte migratorio. Entonces, claro, al principio es normal que tú llegas a un país desconocido como Canadá y te sientes el bicho raro. Hasta que de repente empiezas a ver más gente diferente. Y no hay forma de decir quién es mejor o peor que el otro. O sea, acá sí te mides desde en tus esfuerzos, en tus conocimientos, en el trabajo, en lo buen ciudadano que vas a ser. Así que todo va a estar súper, súper chévere. ¿Quién va a estudiar y qué vas a estudiar? Voy a estudiar Business Administration. Es más, ya empecé el curso de inglés. Lo empecé recientemente este lunes. Es como una semana de orientación. Y sí, vamos a estudiar durante este año, prepararnos en el idioma. Y ya en enero del próximo año iniciamos el programa como tal en Retro River College. Excelente. Y tú, William, tú vas a trabajar. Tienes aprobado en principio ya tu permiso de trabajo. ¿Cómo está el inglés? ¿Cómo está el inglés? Según mi profesor de acá, nivel intermedio alto. Habría que probarlo allá. Pero eso, por sugerencia de ustedes, ustedes nos sugirieron que la persona que tuviera mejor inglés fuera con la intención de trabajar y la otra persona se capacitará en el inglés. Y así lo tomamos. Pues de hecho, nuestro plan original era al revés, ¿no? Sí. Y bueno, nos dejamos también llevar por ustedes con esa sugerencia. Y no, muy bien. Estaba ahora, yo creo que en febrero, marzo, sí le voy a dar un poco más intensivo. No estresándome, pero sí llegando, llegar con un mejor inglés. Qué bien, qué bien, qué bien. He visto personas hablando allá, sobre todo inmigrantes, hay que afinar el oído porque los indios, los asiáticos, los africanos hablan inglés totalmente distinto. Entonces, bueno, se atenderá. Los escuchan igual a nosotros. Los latinos también hablan diferente. Sí, pero no sé. Bueno, es que depende, depende de todos los países. Por ejemplo, el inglés de mi marido, que es cubano, es diferente a mi inglés, ¿no? Entonces, es que son, son, ay, esperen. Ey, esperen, esperen. Ay, Dios mío. Acabo de regalarle un perrito a mi otra hija. Tengo dos. Yo nunca pensé tener perros. Esperen, esperen. Lali, Habana. Coja a los perros. Esto me van a tener que evitar mis amigos que me evitan. Llévense a los perros, Habana, Lali. ¡Horror! Estoy haciendo una entrevista. Esto va a quedar para los bloopers. Ya, llévense a los perros, por favor. Y entran los dos a pelearse acá. Todo un patio grandote y entran a pelearse acá. Bueno, ya. Ahora sí, ya estamos. Perdón, chicos. Bueno, hablando del tema de los acentos, este, claro, yo hasta ahora, por ejemplo, a los chinos no les entiendo mucho. O sea, para mí el acento de los chinitos es así como que no les entiendo. Mi primer trabajo en una empresa, no primero, en el segundo, una empresa de inmigración, eran de Sri Lanka. Y claro, los clientes de ellos eran de Bangladesh, de Nepal, de Sri Lanka, de la India. Y les juro, yo creo que salía llorando porque no entendía nada. Además que los nombres de ellos son un montón de consonantes y creo que hay dos vocales. Entonces yo así, por favor, ¿cómo pronuncio su nombre? No, no puedo. Así le puedo llamar Nick, disculpe, o Eddie. Así poniéndole un nombre corto. Pero bueno, yo les decía antes de empezar la entrevista, chicos, que son parte de los clientes que les agradezco profundamente la paciencia en el proceso. Llegaron en un momento donde la empresa creció súper rápido por la situación de Latinoamérica. O sea, de repente la crisis en Chile, la crisis en Ecuador, la crisis en Latinoamérica hizo que todo el mundo regrese a ver Canadá. Y claro, nosotros empezamos a crecer un montón y teníamos que reestructurarnos constantemente. Teníamos que contratar más gente para tratar de dar un buen servicio. Y claro, son altos y bajos momentos, como decíamos hace un rato, que estás ya conectado con un asesor, alguien que te está atendiendo y de repente dicen, bueno, ahora te va a ayudar otra persona. Y tú dices, no, pero si ya estaba bien con el uno y el otro, encima viene el otro y te hace alguna pregunta que ya habías dado. No quiero explicarlo del pasaporte venezolano, que vencido igual vale. Ya no quiero explicarlo más. Yo sé, yo sé, yo sé. Y de verdad les agradezco por esa paciencia. Y a la final del día, yo me alegro tanto de que hayamos logrado la meta con pros, con contras. Hacemos todo un esfuerzo inmenso. El equipo lo hace también. A veces es complejo, pero créannos que el objetivo es esto. O sea, llegar a este momento de decir, mira, qué bueno, ya entre brincos y saltos lo logramos. Y están listos para empezar una nueva vida acá en Canadá. Y sin duda alguna, de verdad, algo que quiero mencionar. William no tuvo tanto contacto porque todo lo que analizaron a través de mí, todo era, yo era la que estaba enfrente a Plan B, por así decirlo. De verdad agradecer tanto a la caseworker que tengo asignada, que es Adialé. Y Casandra, que en sus inicios estuvo conmigo en la parte académica. Agradecerles sobre todo la paciencia que ellas también me tuvieron a mí. Porque eso también uno entra en una posición. Pero sobre todo por la incertidumbre en lo que uno tiene, ¿no? De lo que uno está viviendo, todo este proceso. Pero de verdad, muy agradecida por todo el apoyo que igual uno sintió. Y en las respuestas, las respuestas, sobre todo con ellas, excelente. Gracias, gracias. Yo les voy a pasar el mensaje. Por eso les motiva, porque claro, a veces se bajonean. A veces es un poco duro por la presión, la cantidad de trabajo. Pero bueno, cuando ellos, basta ver un gracias de parte de un cliente que estamos, eso para nosotros es como que, listo, significa el mundo definitivamente. ¿Qué saben de Winnipeg? ¿Qué piensan del tema del clima? A ver, cuéntame, William, tú que decías que es súper planificado y organizado. A ver, ¿en qué estamos? Las laderas. Sé que no hay ni una montaña. Eso significa que hay más viento. La sensación climática es cuando es más frío, se siente más frío de lo que realmente está. Hay que prepararse, vestirse por capas, preferiblemente comprar la ropa allá. Aprender a vestirse con capas. Ya vi el tema de los skywalks. Si estás en el centro, utilizarlo porque no andes a la intemperie. Averiguando el servicio de transporte. Por ejemplo, si vamos a ir sin las zonas de Winnipeg, que también es también su particularidad. La ciudad tiene su particularidad. ¿Qué zonas recomiendan para vivir? ¿Qué zonas también recomiendan para los que no van a comprar auto en los primeros meses? He leído bastante. Tengo bastante información. Me decía, Nayil, que estás preparándote hasta para sacar ya tu licencia. Desde antes de que te aprueben, ya estabas preparándote para la licencia de manejo. Correcto. Estoy estudiando. Ya sé cuáles son los tres tipos de licencia. No, ya estoy preparado. Ya hay que llegar allá. Ya yo sé que cuando llegue, tengo que ir a Manitoba a estar. Bueno, Manitoba a estar también. Mi sin nombre. O sea, ya más o menos está estructurado todo lo que tengo que hacer. Ya sabes cuánto cuesta un mercado. Vamos a abrir la cuenta bancaria desde acá, con Scotiabank. Y hay varias cosas que podemos ir adelantando para también facilitarnos las cosas allá. Sobretocamos hasta en cuarentena. Entonces, tenemos que prepararnos. Bueno, hay que ver, porque ya marzo, abril, bueno, se supone que ya debería haber un poco más de claridad. Pero el tema de la pandemia y lo de las vacunas todavía pinta un poco demorado. Ahora el gobierno canadiense está pidiendo que traigan la prueba negativa del COVID y también van a hacerles una prueba de COVID en el aeropuerto. Entonces, hay que estar pendientes de todo eso, del plan de cuarentena, lo que hablábamos antes de empezar la entrevista, de que estén organizados a dónde van a llegar, cómo van a suministrarse de alimentos, de abrigo. Bueno, marzo, abril ya no es tan frío, pero es todavía un poquito. Y pues bueno, tienen que estar preparados para eso. ¿Me ibas a decir algo, mi querido William? No, el tema es que el test negativo, me imagino que todavía es el PCR, porque hay muchos test. Sí, sí. Que todavía es PCR negativo. Y eso también lo pregunta el oficial del puerto de entrada. Todo esto que uno se ha preparado, ellos lo van a preguntar. Sí, tienes que bajarte la aplicación que se les envió por e-mail. Right down. Ya, ¿no estamos? Ya la tenemos. Ustedes van a sacar 20 sobre 20, así el oficial, cuando llegue a la entrada, les va a poner 20 sobre 20. Usted sabe mucho de esto, esto es sospechoso. Ay, pues sí. Bueno, yo me reía con ustedes y lo voy a contar, porque me ha causado un montón de gracia. O sea, bueno, verán, me estaban contando, Nayila y William, que cuando empezaron a investigar de Canadá, se topaban, claro, con varios consultores. Y de repente, cuando llegaron a mi canal, se topaban con a veces mis videos, que les hablo de las buenas energías, y el tú sí puedes, y visualiza. Así que ellos compartían un poco mis videos con otros amigos, y me llamaban la mística. Para diferenciarte. Decían, vamos a hacer el proceso con la mística. Y me han hecho morir de la risa con eso, con esa confesión. Pero me parece chévere. A la final, me diferenciaban con algo. Sí, sí. Sobre todo, lo gracioso del tema es que, Nayil, que estuvimos buscando varios consultores, ya me, mira, quiero que veas este video. Y cuando empieces a hablar de energía, ya, pero este video es de migración. ¿Es de migración o qué es esto? Secta. ¿Qué es esto? Y yo, velo, velo, a partir del minuto tanto, empiezo a hablar de migración. Ahí está la información. Espérate, espérate. ¿Sabes qué? Hay personas que les llega la información de manera distinta. Son números más visuales, etcétera. Yo sé, yo sé. Hay gente que en los videos de YouTube me ponen, cuando hablo mucho de las energías y la visualización, siempre hay el comedido, justo dirigido para ti, que dice, a partir del minuto seis. Entonces, ya les invito a todo. Información importante a partir del minuto seis. Y yo, inspirada, hablando. Pero como yo les decía hace un ratito, lo que pasa es que a veces veo tantos mensajes negativos, o sea, y no negativos de criticarnos, porque a buena hora no tenemos haters o los odiadores en el canal a buena hora, pero comentarios negativos como, no, imposible esto de irse a Canadá si te piden tanto dinero. Entonces, esas son las cosas que yo trato de mitigar, de que no solo para Canadá, sino para cualquier cosa que uno desea en la vida, puedes hacerlo. O sea, con disciplina, con enfoque, puedes hacerlo. Entonces, sí, 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 a veces sí me da ganas de darles mi mensaje de energías. Pero bueno, yo en el fondo me alegro, no en el fondo, yo me alegro muchísimo que entre tantas opciones, a la final que con todo y mi mensaje decidieron trabajar con nosotros, y sobre todo que lo hayamos logrado. O sea, para mí eso es lo más importante, porque claro, también por el otro lado puedes decir, o sea, hablan un montón y no hay resultados. O sea, no tienes un buen servicio, es más lámpara o pantalla, como decimos en Ecuador. Entonces, me alegro mucho que lo hayamos logrado. Y hay muchos, sobre todo en YouTube, hay muchos canales que dicen, no, que esto lo puedas hacer tú solo. Probablemente lo puedas hacer tú solo. Pero ustedes tienen información, ese es su trabajo, tienen la información al día a día, y se preocupan de mantenerlo actualizado. Y yo creo que cuando es una disección tan importante, uno lo que quiere es mitigar errores, mitigar el riesgo de negaciones, etc. Yo creo que ahora que tenemos la oportunidad de decirlo, yo lo recomendaría una y mil veces que tomaran la asesoría de un especialista. Gracias, sí, sí. Y por supuesto, ustedes. Gracias, gracias. Y como decíamos hace un rato también, o sea, cada caso es cada uno, cada experiencia es diferente, porque claro, hablábamos de que han referido amigos, a unos les otorgan las visas, a otros les han negado las visas. Y claro, a veces uno dice, ay, Dios mío, yo les referí, ellos les negaron, o no estuvieron muy contentos con el servicio. Pero bueno, es parte de los negocios, es parte de este negocio, que nos den o nos nieguen visas. Ahora, el tema que sí puedo decir, yo con certeza, a mí no me gusta hablar mal de mis colegas en absoluto, porque no me gusta que hablen mal de mí, si no me conocen tampoco. Pero una de las ventajas que sí tenemos, es que si te niegan una vez, podemos tratar dos, tres, cuatro veces. Ya tendremos entrevistas con clientes que les han negado, que de hecho las tenemos, que les negaron y volvimos a tratar, y sin cobrar extra, sino trabajando hombro a hombro, y trabajando duro, o sea, creando nuevas estrategias, viendo nuevos documentos, viendo por dónde. Entonces, lo mismo vamos a hacer con los amigos de ustedes. ¿Cuántos años tienen, chicos? 36. Uy. 38. A ver, se ven súper más jovencitos. Últimamente todos. Puedes ser un filtro, puedes ser un filtro. Ay, tienes que decirme cuál es el filtro para mis próximos. No, qué chévere. ¿Qué dice la familia de que vienen para Canadá? Como ya estamos aquí en Chile, ellos están así como igual, un poco temerosos al principio, posiblemente, porque, pero ya no son tan jóvenes, ¿saben? Ya. No. Y el niño cuando viene, ¿y cuándo? Ajá, ¿qué va a pasar con ustedes? Y, pero, ya cuando, realmente les avisamos, ya cuando habíamos hecho la solicitud a Liberación Canadá, ya antes no, no fue como que no, es más, muchas personas se van a enterar a lo mejor con el, con el video. Con el video que logran, ¿sabes? Sí. Yo pienso que es mejor. No es. Por lo menos en mi trabajo no lo saben, mi familia sí lo sabe todo, pero en el trabajo cuando ves el video, es decir, uy, este es Willy. Pero si está trabajando, va a Canadá. Usted no ha renunciado todavía, ¿qué le pasa? Sí. Bueno, mira, antes de sacar el video, vamos a, a, a tantear contigo, a ver si ya, ya es momento, porque yo tengo algunas entrevistas, claro, pendientes, y me dicen, no lo hagas todavía, porque no hemos renunciado, y no quiero que mi jefe se entere que, que ya vamos a volar. Entonces, está, está bien. A ver, ¿qué consejo pueden darle a las personas que están pensando, que a veces dudan, eh, de, de venir tras el sueño de Canadá, o de la inmigración a donde sea? Las personas que dudan, no, o sea, primero, si, si quieres algo, lucha por ello, por supuesto, eh, visualízate allí. Mira, yo, yo soy tan, a veces que, o sea, puede ser medio loco, yo me, me visualizaba tanto allí, que hasta llegué a soñar que estaba allí, a ese nivel. Así suena. Somos dos místicos. A toma. Y mira, lucha por ello, lucha por ello, de verdad, o sea, no es solo, a veces, hay personas que les va bien, que tienen suerte, dejarlo a la, a la buena de Dios, o el universo, lo que quieran, pero también hay que ser determinado, o sea, si tú tienes esa meta, tienes que hacer, todos tus actos tienen que ser consecuencias, consecuentes para lograr llegar a esa meta. Y creo que eso fue nuestro caso, de verdad que estamos totalmente enfocados en, en el proyecto Canadá. Tanto así que era, o sea, tú ves el algoritmo de nosotros en YouTube, si nos lo llegan a revisar en migración de Canadá, este caballero, está obsesionado con Canadá. Claro. A ese nivel, a ese nivel. Hay que obsesionarse con, con la meta que uno, con lo que uno quiere. Totalmente. Eso es para todo en la vida. Para todo, para todo. Para los que están en el proceso, paciencia. Siempre, ustedes dicen una palabra que, como que lo aprendimos, ¿no? Este año que acaba de terminar, fue como que, bien emblemático, especialmente en esa, en esa característica de cualidad, que es ser paciente. De verdad, como que nosotros aprovechamos este tiempo que pasó, para prepararnos, para preparar la documentación, para prepararme en el inglés, preparar el test de Duolingo, o sea, todo este tipo de cosas de paso, que a lo mejor en un año hábil, realmente a lo mejor no lo hubiésemos logrado. Un poco más, es verdad. Entonces, de lo malo también, supimos sacar que era lo bueno. Y entonces, saber hacerlo, uno, uno sabe cómo ubicar esas cosas. Yo creo que lo más importante es la paciencia, tener confianza en lo que, en los procesos que se están haciendo. Y nosotros, la respuesta de la aprobación, luego de haber hecho los biométricos, fue de seis semanas. Súper bien. Entonces, fue súper, súper, súper rápido. Nosotros presentamos la, hicimos la, como que presentamos la, la visa, mediados de octubre aproximadamente. Y ya el 6 de enero, podía ser. Sí, que el centro, el centro de tomas biométricos acá en Chile, la aprobación, entonces. No tenía, no tenía fechas posibles. Y me metía, no, no hay, no hay, no hay. Y yo no sé por qué, casualidades, destino, universo, Dios, lo que sea. Ni místico. Ni místico. Mira, yo me metí un día a las seis de la tarde, y bueno, vamos a meter a ver, o sea, ya me habían dicho que no había, no había horas disponibles. Me metí, y había una hora disponible para el 4 de diciembre. Y o sea, no sé cómo se habilitó ese espacio, se habilitó, y nos hicimos la prueba de los biométricos. Ya ves. ¿Cómo qué? Cosas que pasan. Totalmente, totalmente. Yo, yo, yo me guío por una frase que la leí un día, y hasta ahora la, la mantengo conmigo. Para tener algo que nunca has tenido, deberás hacer algo que nunca has hecho. Las cosas no caen del cielo, las cosas, claro, tú las puedes desear, y de repente pueden hacer una, una buena oportunidad por ahí. Pero dejarlo a la suerte, o dejarlo al destino, no. Yo pienso que uno debe ser dueño de, de, de su vida, tomar las riendas de la vida, y tomar decisiones. Porque yo pienso que esa es la parte más difícil, la toma de decisión. O sea, la gente prefiere, la mayoría de gente, prefiere quedarse en la comodidad de lo mucho o poco que tiene que tratar. Y yo particularmente soy de las personas que, que digo, cuando yo me muera, cuando sea viejita, más bien dicho bien viejita, yo voy a decir, yo traté todo, todo, todo lo que quise, lo traté. Preferible decir, no funcionó, al cómo hubiera sido. Así que, 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 que bueno, me parece, me parece súper chévere la visión que ustedes también tienen. Y pues bueno, desearles muchísimo éxito, en la nueva vida en, en Canadá. Todavía tenemos camino que recorrer juntos, porque luego viene la residencia, vienen las extensiones, vienen un montón de cosas, pero paso a paso, con calma, como dices, Nayil, confiando en los procesos. Ay, ¿qué pasó? Se me fueron. Ay, ya. No. ¿Qué pasó? Eso. Confiando en los procesos, pero haciendo las cosas. Así que, una vez más, gracias por haber confiado en nosotros, por la paciencia en el trámite, y, y pues eso chicos, desearles lo mejor de lo mejor. Bueno, nos vemos allá cuando estemos en Canadá, y ojalá podamos tener otro, otro contacto con las experiencias del viaje. Seguro que sí, o sea, si ustedes me conceden otro espacio, ya cuando lleguen, y luego en un año, año y medio, para ver cómo les ve en Canadá, porque yo pienso que esto hay que documentarlo, o sea, a mí me encanta la idea de ir documentándolo. Es de motivación para, para muchas personas, como se sienten identificadas, eso es importante. Sí. Y si a lo mejor una chispita enciende en cualquier persona, que esté viendo el video, buenísimo. Sí, 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 es cierto, y definitivamente que inspira, o sea, todo lo que ustedes han dicho, la historia de ustedes definitivamente va a inspirar a muchísimos, así que, pues bueno, yo espero ir algún rato a Manitoba, tenía planes de ir antes de la pandemia, pero bueno, ya las cosas se han dado de una forma diferente. Si ustedes vienen por Ontario, tienen casa, tienen familia, son bienvenidos, así que, o nos vemos en Ontario, o nos vemos en Manitoba, o nos vemos en algún lado, pero nos vemos. Bueno, mis chicos queridos, aquí se despide la mística. Les agradezco mucho, les mando un abrazo inmenso, cuídense muchísimo. Gracias. Igual. Gracias. Chao, chao. 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 ¡Gracias!